Pero Pablo, para hacerte una pregunta ahí, ese dato que tú acabas de dar ahora mismo, referente de Argentina, ¿tú crees que Argentina dentro de ocho años... Dentro de los ocho años se meten en los países más ricos del mundo, que va a empezar a tener, digamos, casi al mismo nivel que Estados Unidos, porque recordemos, en 1890, Estados Unidos superó el PIB per cápita de Estados Unidos, era más rico que Estados Unidos. Recordemos eso. Argentina llegó a ser número uno al mundo. ¿En qué año? Por ahí en 1900. Para el tema de economía, ¿no? Por supuesto, era el más rico del mundo. Argentina estaba produciendo sus propios aviones, sus propios tanques, sus propios... todo. Que Argentina tenía una producción interna súper brutal, referentemente a esto que tú estás hablando. Lo que pasa es que Argentina en esos aquellos tiempos, por ahí por el 1900, empezaron a aplicar políticas, políticas, sociopolíticas, políticas libertarias, como está haciendo Milaito. Cuando tú aplicas políticas libertarias, ¿cachai? Es cuando tú empiezas a, digamos, empiezas el Estado, que el Estado, la herramienta burocrática de los políticos, no se mete tanto en tu vida. Y como no se mete tanto en tu vida, empiezan a llegar inversiones, por favor. Claro, te dan la libertad, te dan bregar, crear tu propio negocio, crear tu propia empresa, tu propia compañía. Entonces empiezas a crear una riqueza a nivel interno para el país, por favor. Claro. Porque, por ejemplo, si tú vas a ir para Estados Unidos, ¿por qué la gente se va a ir para Estados Unidos? Por la libertad que tiene aquí de crecer, de ser independiente. O sea, obviamente por la libertad, pero ¿por qué a Estados Unidos le da chance y la gente se le nota, se le ve el dinero en dólares? ¿Por qué? Porque se paga menos impuestos. Por ejemplo, el impuesto en Chicago es un 10,25. En Florida es un 5.1. En Washington un 3.0. Entonces, ¿por qué se ve riqueza? Porque se paga menos impuestos. Y por eso se ve riqueza. Y esa es la idea, por ese camino. ¿Por qué no vaya rico? O Japón. Porque se paga menos impuestos. En Dubái se paga un 0, un 6%. Y ahora me digo, Pablo, ¿cómo están ustedes con el tema de la economía, el tema de los impuestos? ¿Cómo están bregando ustedes allá ahora? No, el impuesto acá, tú sabes que estuviste acá, el impuesto es un 19%. Para todos los productos, para todos los servicios. Pero sí, abierto el mercado. Sí, abierto el mercado. Sí, 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 real, sí. Real, sí. Real, sí. Pero no está más alto que España. Por un dólar 19 centavos. Claro. No, en Chile, ahora me digo, en Chile, ¿qué te digo? En Chile el dólar no camina. En Chile tú para mandarle, no sé, 100 dólares, ¿qué te digo? Son 60, 70 lucas, ¿cómo está ahora, Pablo? 70, 70. 8, 90. Obviamente que quien controla también el valor del peso interno porque, bueno, para mí también el tema de los bancos centrales de cada país son también culpables de empobrecedores e infladores de economía. Porque para mí el dólar es el que finalmente regula el mercado. Porque, por ejemplo, ¿por qué Rusia y China tiene tanta riqueza? Porque tiene, porque tiene reserva en dólares. Rusia, Rusia se mueve con el rublo, pero sus reservas son en dólares, por eso tiene tanto dinero. Y usted, Araimético, no tiene reserva en dólares, porque ustedes bregan con su propio dinero. No, pero Chile igual, no, pues si cada país se rige con el Banco Internacional, ¿cachai? El FMI se llama, el FMI es el que le pasa plata a los países, le presta plata a los países. Y Chile también tiene deudas, igual que Estados Unidos. Así funciona la economía. Una pregunta, ahora mismo, actual, actual, estoy hablando ya real, literal, la situación de Chile ahora mismo, la economía de Chile, ¿cómo está ahora mismo? La economía de Chile hoy en día no está muy buena, porque, puta, cuando fue el estallido social, de ahí, del 2019 hasta ahora, han salido capitales, capitales que estaban acá en Chile, y se fueron para Estados Unidos y para Inglaterra, o para Costa Rica, Uruguay, y para Brasil, o para Europa. Esto es muy malo, el país es por el radio social. Salieron 100.000 millones de dólares, que eso era plata de inversionistas que estaban metidas acá. Y que es menos empleo, menos economía, ¿cachai? Se cierra más el mercado. La inflación está en un 5%, pero ya ha bajado, porque estuvo súper alto, pero ha ido bajando. Es un 5%, 5,5, que no es malo, pero seguimos siendo igual dentro, digamos, de Latinoamérica. Está, no sé, pues está Costa Rica, está Uruguay, y de ahí un poquito viene Chile, o sea, no está tan mal tampoco. Y toda esta problemática vino a surgir después del estallido social, porque anteriormente el país estaba súper bien. Súper bien, había buen desenvolvimiento, se manejaban bien las monedas, todo estaba bien, literal. ¿Cómo está el desempleo ahora mismo en Chile? No aumentó, no aumentó. Hablemos cómo es la cosa. Por ejemplo, cuando un país no ha resuelto el tema político, los inversionistas tienen miedo en llevar la plata para invertir. ¿Por qué? Porque no le dais garantía, no le dais seguridad. Cuando un país tiene resuelto su política, entonces el inversionista va con seguridad, porque le están asegurando su inversión, ¿cachai? Una pregunta, porque yo ahorita te escuché decir algo, y referentemente te me voy a filtrar por ahí. ¿Estos préstamos lo hacen los bancos centrales, que viene siendo el FMI? El FMI es el Banco Central Internacional, o sea, el que regula, digamos, las lucas. ¿Y los préstamos vienen a través de ellos cuando ves hacia un país? Hacia un país, correcto. ¿Y le prestan en dólares? No, porque yo te caché ahorita, entonces dije, bueno, déjame guardarle esta información, y en mi momento, para entonces llegarle a Pablo, para que él me explique un poquito mejor. Les prestan en dólares, ¿cachai? Los países se endeudan en dólares. Una pregunta, estos préstamos cuando se hacen en dólares, ¿qué interés se cobra? ¿Tienes algún dato? Altísimo, súper alto. Altísimo. Y finalmente, por eso los países caen en bancarrota, porque se endeudan tanto. Como Cuba, Cuba. Pongen la plata y después no tienen cómo pagar. Cuba, Venezuela, Venezuela, ¿cachai? Y después empiezan a imprimir peso, y el peso no vale nada. El peso de cada país. No tiene valor. Lo tiene valor. Digo yo que no tengo mucho conocimiento, no hay un respaldo detrás de esa moneda. No, pero no tiene valor contra el dólar, porque el dólar, todo el mundo compra en dólares. Compra y vende en dólares. Economía se rige a través del dólar. Correcto. Ahora tiene la competencia que quieren derrotar al dólar, que son los BRICS. Los BRICS quieren sacar una moneda, una divisa, para competir con el dólar y bajarle el perfil al dólar. ¿A qué te refieres con los BRICS? El BRICS viene siendo Brasil, India, Rusia, China y el mundo en paralelo a Estados Unidos. No, claro. Entonces, ellos quieren manejar con su propia moneda. Claro. Quieren derrotar a Estados Unidos porque Estados Unidos siempre ha tenido la bola hace 100 años. Pero eso es natural porque cada 100 años, cada 100 años sale una moneda nueva a nivel mundial. Y hace 100 años salió Estados Unidos. Digamos, el mundo se ha dado vuelta hace 100 años con la moneda de Estados Unidos. Entonces, cada 100 años va saliendo una nueva moneda que es natural. ¿Ya? Es normal. Desde el punto de vista mío, yo digo que cualquier moneda que salga al mercado mundial, los países no deben de contar con la nación de los Estados Unidos. ¿Cómo notificar? Notificar a los Estados Unidos cuando salga una moneda así al mercado mundial. Justamente los BRICS es lo que quieren salir, digamos, despegarse de Estados Unidos. Estados Unidos y crearse de un imperio. Porque Estados Unidos tiene un imperio a nivel mundial, que es la moneda de ellos. ¿Cachai? Entonces, los BRICS, los indios, con los chinos, los rusos, los brasileños. ¿Cachai? Que el Brasil controla la economía de aquí, de América Latina. Todas las monedas que hay real ahora mismo, virtual, son creadas aquí en la plataforma de los Estados Unidos. Por supuesto, el Bitcoin, todos los coins, eso fue creado, primero fue en Japón, porque el Bitcoin lo creó un japonés. Y después lo llevaron para Estados Unidos. ¿Cachai? ¿Cuándo surgieron todos los coins eso? ¿Cuándo surgieron? No, eso antes, después de la Segunda Guerra Mundial. Por allá, por el 1950, 1960, pero fue un japonés. Yo no tengo mucho conocimiento del tema, pero hace, ¿qué te digo? Par de años, a través de la pandemia, fue que yo más o menos vine a tener noción y a escuchar un poco relacionado con ese tema. Con la palabra Bitcoin. Sí, correcto, ajá. No, desde el punto de vista mío, yo también vine a tener conocimiento, vamos a decirlo, a través de la pandemia, pero yo lo que le quería saber acá a los espectadores y principalmente a Pablo, que es la persona que tenemos referentemente en el programa, a la persona que tiene ese gran conocimiento, que aquí ya hace años, esa moneda virtual, ya la gente está comprando propiedades, están haciendo cosas grandes con esa moneda. El Salvador, pues. El Salvador ha invertido mucha plata en eso, y emprendedores y empresarios. Oye, es que El Salvador lo oficializó. No, El Salvador ha invertido mucho dinero, o sea, ha comprado instituciones grandes a nivel macro, mundiales. Hay muchos empresarios. Te iba en el tema de respaldo, te iba en el tema de respaldo. Sí, pues en respaldo hay gente seria ahí, son organizaciones mundiales. Es una pregunta, Pablo, acá en Chile, que veo que tienes mucho conocimiento en este tema, veo que debates muy bien, estudias algo referentemente que tenga que ver con lo que es la política, con lo que es la economía, porque veo que tienes mucho conocimiento. Soy ingeniero comercial. ¿Ingeniero comercial? ¿Ingeniero comercial? Sí, pues soy ingeniero comercial y soy publicista. Entonces, y aparte que leo, me gusta leer. Me gusta el tema economía y de todo, o sea, que me gusta, sobre todo el tema digital también, me encanta. Gracias a Pablo, hoy mi compañía está a flote, porque Pablo, de la de cámara, es que me la mueve a través de las campañas, mi página web fue el que me la creó, o sea que a través de él, gracias a mi compañía tiene movimiento. Sí, pues le he ido posicionando desde acá de Chile ayer en Estados Unidos y manejo todo el tema digital de Google Ad y todo eso, me manejo con el tema digital. Sí, ya me estoy dando cuenta que tienes conocimiento por las cosas que estás hablando. El tema digital es orgánico, que eso es SEO, se llama SEO, Search Gate Optimization, que finalmente están haciendo contenido orgánico para posicionarlo en YouTube, porque todos los contenidos de YouTube son SEO, es parte del SEO. Por ejemplo, si yo busco en Google, por ejemplo, si yo busco en Google, pongo cómo hacer una receta del abuelo, o ponte tú, no, cómo hacer tostones cubanos, entonces lo primero que me va a salir el resultado, me van a salir unos videos de YouTube, y después me va a salir una página. ¿Te das cuenta por qué? Porque los videos de YouTube son parte del contenido de SEO, ¿ok? O sea, la plataforma de YouTube se puede también trabajar a través de Google Ad? Sí, pues, de hecho se pueden hacer campones, sí. Oh, ya. YouTube pertenece a Google. Por supuesto, es una empresa, esa es una empresa de Google, que la compró por allá, por el año 90. Hay buen dato ese, ¿no? Se la compraron a dos genios, a dos genios americanos que estudian en la universidad, no me acuerdo, pero se la compraron, no sé en qué universidad, parece que en Harvard, pero que inventaron la plataforma de YouTube, y se la vendieron, se la vendieron, se la vendieron a Google. Con una torre de millones de dólares, pues, güey. ¿Está bien el dato ese? Sí, sí, no, yo referentemente sí tenía ese conocimiento hasta aquí, hasta donde Pablo está explicando. Quizás de ahí para allá me gustaría seguir escuchando a Pablo, porque Pablo es una persona que te puede llevar a otro nivel. Pablo es una persona con la cual uno se puede enriquecer real aquí, en este programa, pero también se pueden enriquecer personas que puedan estar consumiendo este programa, que por aquí yo le quiero estar diciendo también a las personas que apoyen este contenido, que apoyen literal el programa, que apoyen a Pablo, que también por aquí quiero estarle enviando un saludo cordial al país de Chile, y darle las gracias a Pablo por aceptarnos la invitación. ¿De Chile? No, y esto ya se venía hablando hacía unos días atrás, que también quiero darle las gracias por acá a mi compa Josbel, Habla Temora TV, que fue la persona que hizo esto posible, Gustavo, Pablo, Gustavo Chile, Gustavo, vamos a colaborar con, ¿sabes? Y Pablo es conocedor, Pablo, aparte de estos temas que están tocando aquí, yo te digo arriba que eres conocedor de muchos más temas, ¿sabes? No, yo lo sé. Muy fuerte al Tiger, y me di cuenta que tienes mucho conocimiento de nuestra cultura, principalmente de género urbano de mi país, de Cuba, y qué bueno, brother, poder compartir con personas así como tú, que nos puedan llevar a otro nivel musical, y que existan debates así como el cual ahora mismo está pasando literal contigo. Sí, brother, sí, brother, a mí me gusta la música cubana, pero la timba, ¿por qué? Porque la timba es tan mezclado, la timba es como un arte, compadre, es energía, la timba es energía, ¿por qué? Porque se puede interpretar o bailar como, es más suelto, es contagioso, a eso es lo que oigo yo, es una música contagiosa, ya la salsa, la salsa es una música más de escuchar, es una música más limpia, no lleva timba, es una música más internacional, ¿sabes? El instrumento que se lleva es más adecuado, entonces, me gusta tu referencia, sí, la timba es mucho más contagiosa, y estoy contigo, estoy contigo, Pablo, debatiendo culturas totalmente diferentes, así ambos podemos nutrirnos de Chile, yo también sé que Osbert tuvo muchos años viviendo en Chile, ¿sabes? Y te agradece mucho, pero desde el punto de vista mío, me gustaría como que aprender más contigo de Chile. ¿Qué te puedo decir de Chile? Acá está la cueca, la cueca, el folclor chileno, la cumbia, la marraqueta, la marraqueta. Ah, la marraqueta, esa es el final. No, el pan, no, yo creo que el socio prueba la marraqueta, se enamora la marraqueta, una panadería chilena allá. Mira, acá en la zona, yo estuve buleando un tiempo atrás, bueno, cuando la fiesta es patria, ya, ¿sabes? Pues Samira, Samira es chilena, entonces estamos buscando algo así para ese día, ¿sabes? Interactuar con la comunidad y no cachamos nada, no cachamos nada así. Yo creo que en Miami pilláis una almacenería, una panadería chilena, en Miami, en Florida. En Miami, en Miami sí, porque en Miami radica, 100% todas las culturas del mundo radican en Miami. Hay mucho dinero igual ahí en Miami y todo eso, en Florida. Una pregunta que tengo para ti, Pablo, ¿has tenido relaciones con damas de Cuba? Sí, con cubanas, sí. A ver, estoy con una cubana. Claro, contigo, Fernando. Ah, actual, actual, está... Sí, ahora estoy con una cubana ahí. Oh, qué tiempo, bueno, disculpa que pregunte, ¿qué tiempo llevas de relación con...? No, los conocemos hace rato, pero ahora estamos como más... O sea, los conocemos hace años, ahora estamos más juntos. Hace poquito. ¿Vive contigo o ambos? No, la favorita nomás, porque si no... Sí, yo he estado con tres cubanas. Y se ponen como se ponen. Y se ponen como se ponen. Qué bueno tocar estos temas que son bien orgánicos, temas bien bonitos, bien naturales. Y por aquí también enviarle un beso grande a la comunidad cubana y también enviarle un beso grande a la comunidad de Chile. ¿Ha visitado Cuba? ¿Ha visitado Cuba? No. No. Yo soy consecuente. Yo vivo ahí cuando yo voy a ir a esa isla, cuando se libere. Qué bonito, de verdad, bro, y gracias por hablar así, tan fuerte y con una precisión correcta. Gracias también por exponer ese tema, esta barra que significa mucho para nosotros los cubanos. No todo el mundo tiene la facilidad de expresar a través de un programa online, así como tú lo dijiste. Yo voy a ir a Cuba cuando se libere. ¿Sabes? De verdad, mi hermano, gracias. El problema no es para mí. Pero él sabe las consecuencias de la guerra en la dictadura. Él lo sabe. ¿De dónde le sabe? Él sabe las consecuencias. Es que finalmente, imagínate tú, es que... A ver, ¿cómo te puedo decir? La gente que apoya el socialismo y el comunismo es enfermo, sino que es enfermo del alma. ¿Por qué es enfermo del alma? Porque a esa gente le sale el odio, el resentimiento, la envidia. La envidia. Y por eso digo que son enfermos del alma, co. Me gusta tu forma, bro, como tú camellas. De verdad, me gusta tu forma. Esa gente que es enferma del alma. O sea, hay gente del alma que no... O sea, no come ni deja comer. No sé si me explico. Eso es una frase que va mucho con nosotros los cubanos. Esa frase. Ni comes, ni dejas comer. No dejas comer. Sin salirnos del tema en Chile. Bueno, Pablo, ¿sabes? Ahí estuvieron como que coqueteando con ese tema. Sí, a punto. Sin tener conocimiento de las consecuencias que podían haber tenido. No sé si me va a entender. Sí, aquí hubo una ignorancia. Porque lo que pasa es que eso fue finalmente... Eso también dentro de la inteligencia chilena. Dicen que hubieron intervenciones de Venezuela y cubanos también. Ejércitos cubanos. Medidas después del tejido social. Está dentro, metido, digamos. Está dentro de la inteligencia chilena que incluye ahí. La FBI bajó para acá, para Chile. Para empezar a investigar el tema. Estuvo bien raro todo eso que estuvo pasando en el... En el momento que se dio el tema del estallido social. Porque eso... Eso es lo... Imagínate que hicieron... Explotaron 10 estaciones de metro al mismo tiempo. Eso fue una comunicación. A la misma hora. Yo... Bueno, yo lo viví. Porque en ese tiempo estuve ahí. Yo también. Pero yo digo a ti que a partir de ese momento... Fue donde vino a quedar la cada en Chile, bro. Claro. No sé si Hugo está de acuerdo con eso. Sí, claro. Ahí cagó todo. Porque... Como dice John Belpo, todo el mundo había... Aquí llegaron de República Dominicana, de Cuba, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Ecuador. Todo está... El mundo estaba acá arriba de Chile, compadre. La gente no se venía mal a gustar en ese tiempo. Tengo una pregunta, porque esto es bueno estar desglosando las cosas, pero correctamente, para que las personas también puedan como que conectar más con Pablo. Pablo, tú estás queriendo decir que en algún momento de la vida, y quiero que especifique el año, había emigración hacia el país de Chile? Sí, pues, hasta el 2019, hasta antes del 2019, todos los latinos estaban llegando acá a Chile, bro. Ya habían, estaban todos aquí generando dinero, bro. Uruguay, Dominicana, Argentina, Brasil... ¿Por qué? Porque la economía de América Latina era Chile. Y una pregunta, ¿la emigración era de tránsito o era más bien una vida sociable? ¿Se establecían? No establecían, ya. Mira qué datos, el cual me acabo de enterar por acá con Pablo, cosas a lo cual yo no sabía, porque para mí, lo voy a decir por aquí, para mí Chile es un país tan similar, no voy a decir igual, tan similar a Cuba en lo que es el ámbito social. Bueno, antes que Pablo aporte lo que vaya a aportar, Chile viene siendo Estados Unidos, o sea, no con la economía de Estados Unidos, pero literal, tiene prácticamente casi el mismo desarrollo. Es lo que a veces yo converso con Pablo, yo, yo he llegado aquí a este país hace tres años, pero tuve tres en Chile, y yo, gracias a estar en Chile tres años, he pasado mi trabajo, he tenido que bregar, como ha hablado todo el mundo, pero no a ese nivel. Yo vine de Chile hasta acá, y yo, por ejemplo, como el cubano que sale al llegar a este país, que se ha ven los carros, que se ha ven los edificios, que se ha ven los supermercados, que se ha ven las casas, que sabe lo que te digo, como que mucha información, a mí no me pasó así, porque ya en Chile se veía, en Chile se veían los malls, en Chile se veían los carros, en las estaciones de metro, en los supermercados. ¿Tú te refieres que la estructura, la estructura como tal, de construcción, es tan moderna como los Estados Unidos? Por diez veces. Ya. Ya, Chile tiene... El mall más grande de toda Latinoamérica, está en Chile. Exacto. Repite, repite eso que quiero escucharlo. El mall más grande de toda Latinoamérica, está en Chile. Otro dato más, el cual acabo de... El cortanera, ¿no? De aprender por acá. El cortanera, Chile, hasta el 2019, Chile, los últimos 30 años de Chile, hasta el 2019, pegó una explosión económica gigante. ¿Por qué? Porque empezaron a promover ideas apoyadas más a la parte capitalista, ya, neoliberal. O sea, ideas más libertarias, ¿está? En la parte política y la parte económica. Por lo tanto, llegaron muchos inversionistas. Muchos inversionistas y empezaron... Empezó a... No sé, por el mercado. El mercado se controla solo. Cuando hay problemas, cuando hay problemas, es cuando meten los políticos, meten las manos en el mercado. Ahí la guay se caga. ¿Por qué? Porque el mercado se controla solo. La competencia se controla sola. Cuando empiezas a poner restricciones, ahí es donde queda la cagada. Cuando tú empiezas a meter manos en los precios, porque los precios se controlan solo con los competidores. Este va bajando, porque todos quieren vender, entonces se van bajando. ¿Cachai? Por lo tanto, cuando los políticos empiezan a meter manos, el aparato burocrático, porque el Estado es un aparato burocrático que empobreza a la gente. Ese es el significado del Estado. Le dicen, no, el Estado. ¿El Estado qué es lo que es? No es una huacha atmosférica que te va a salvar la vida. No. El Estado son los políticos, Juan. ¿Cachai? Ese es el Estado. El Estado son los políticos que te cagan la vida. Y esa es tu peor amenaza. Eso hay que tenerlo claro. Chile, Chile despegó los últimos 30 años, llegó a ser número uno a nivel latinoamericano y considerado por Europa y por países asiáticos y obviamente por Estados Unidos. Chile siempre ha estado aliado con Estados Unidos. Chile es un aliado de Estados Unidos. Están todas las cuatro estaciones marcadas. Cierto verano, otoño, invierno, primavera. Y tiene mucho turismo porque tiene muchos lugares bonitos, ¿ya? Bonitos, emblemáticos del mundo, del mundo. Yo, Juan Pablo, darte las gracias, darte las gracias. Te voy a explicar por qué. Me gustó mucho, me gustó mucho debatir contigo. Espero que sigas abierto a las invitaciones que te vamos a seguir haciendo. Las personas que están disfrutando de Pablo, las personas que van a disfrutar de este contenido. De verdad, vamos a compartir este contenido para que llegue a más personas. Vamos a apoyar a Pablo. Pablo, gracias por la invitación, brother. Y nos estamos viendo en un próximo programa. En un próximo programa.